para la preparación del pesto vamos a necesitar dos tazas de hojas de albahaca aquí corté cuatro ramitos dos dientes de ajo media taza de frutos secos que pueden ser piñones, almendras o nueces queso parmesano un poco de aceite de oliva y un mortero o molcajete de acuerdo a mis investigaciones el pesto significa machacar es una salsa italiana por eso es más conveniente hacerlo en un molcajete pero también puedes utilizar la termomix si así lo deseas de la albahaca vamos a utilizar solamente las hojas así es que hay que quitarlas para llenar lo que equivale a dos tazas de hojas el tallo no lo utilizas pero lo puedes dejar aquí en el agua y quizás le salgan nuevos brotes o raíces el siguiente paso consiste en moler los ajos en el molcajete ya cuando los tengas bien molidos vas a ir agregando las hojas de albahaca aquí mismo la albahaca y el ajo son los dos ingredientes insustituibles de esta receta todos los demás se pueden cambiar por alguno similar y ahora toca el turno a las almendras que como ya te había dicho pueden ser pistaches o nueces cualquier fruto seco que tengas a la mano y ahora si voy a utilizar la termomix para que me quede más cremosa la textura en esta ocasión para mi espagueti ya le agregué el aceite de oliva voy a agregar el queso parmesano media taza y para darle mi toque personal a esta receta yo voy a agregar medio queso Philadelphia y ya tenemos un rico pesto para nuestro espagueti de veras que quedó delicioso amigas pruébenlo no se van a arrepentir lo mezclamos un poco para que se vaya impregnando todo el espagueti y decoramos con una hojita de albahaca y podemos agregar si ustedes lo desean un poco más de queso parmesano y listo a disfrutar el poco de pesto que quedó aquí en la jarrita lo retiré muy bien con la cuchara y lo puse sobre estas tostadas va a ser mi base para colocarles encima un pollito desmenuzado esta es pechuga de pollo voy a hacer las tostaditas le voy a poner espinaca y tomate y voy a acompañarlas con el espagueti al pesto que les parece amigos esta propuesta de un delicioso platillo con alimentos del huerto déjenme en la caja de comentarios que les pareció la receta si le harían ustedes alguna adaptación o modificación y si ya la prepararon que les pareció hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!